Cada mañana hay un contacto directo, hasta las 13 en tu radio. Lo que no se reanuda a Danilo es el servicio de riego, del regador, y lo estamos pagando en todos los impuestos en las zonas donde necesitamos que pase el regador. Por favor, te lo pido, habla con Sebastián Micenti, con quien sea que tenga que ser, que solucionen este tema del regador porque no se puede respirar en esas calles. Yo soy alérgico a la tierra y la verdad que es lo peor que me puede pasar. 8 de la mañana, 40 minutos. Tenemos una actual temperatura en la ciudad de 16 grados y la humedad del 74%. Para comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos y líneas rotativas 48 52 20, nuestro contestador 48 35 83, sino también por mensaje de texto y whatsapp 15 46 95 60. Lourdes, antes de ir al entrevistado que ya tenemos en línea, recordemos a los oyentes que hay un corte de energía previsto para unos minutos más. Así es, el mismo será de 9 a 13 horas y será porque se van a realizar mantenimientos en el alimentador número 5. La zona del corte de luz afectará las calles Almirante Brown, Maipú, Estrada, Echeverría, San Martín y Adyacentes. Recordamos, es por mantenimiento del alimentador 5, va a ser de 9 a 13 horas nada más en minutos y va a comprender las calles Almirante Brown, Maipú, Estrada, Echeverría, San Martín y Adyacentes. Para tenerlo en cuenta. En línea está Sebastián Micenti, es el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad y vamos a hablar con él a través de tu radio. ¿Cómo te va Sebastián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Danilo. Gracias por habernos atendido. No, por nada. Bueno, ahí escuchabas recién un oyente que hablaba sobre el regador, solicitándolo en algunos barrios. ¿Qué está pasando? ¿No está funcionando el regador? Sí, pero el camión que tira el tanque cisterna es el camión que nos está trayendo el rap de la ciudad de San Nicolás. Así que, calculo que hasta el jueves no nos vamos a poder desprender de la batea y ponerlo del tanque cisterna. El problema es que si no retiramos el rap ahora, por ahí se lo dan a ciudades que también lo pidieron. Y bueno, no tenemos que desaprovechar esa oportunidad y no tenemos también otro tanque o otro camión como para poder hacer el rego. Así que acordamos seguir trayendo lo más que podamos hasta el día jueves y el jueves, viernes, sábado y domingo ya estar trabajando en los distintos barrios con el cisterna regando. O sea, es el único camión, digamos, que puede realizar esta tarea. Sí, por las dimensiones del tanque, sí. Lo que hicimos el año pasado también fue traer el camión de la localidad de Alcina. Tuvimos que sacarle la caja también y poner un tanque cisterna que le hayamos restaurado nosotros. Que bueno, que estaba dado de baja y ahí reforzamos el riesgo también. Pero bueno, en la localidad de Alcina también están utilizando el camión, así que por unos días no se va a poder utilizar. Nosotros teníamos programado ya haber empezado a regar desde hace 10 días más o menos. Pero bueno, debido a la provisión de rap y que nos autorizaron a poder retirar, no tenemos otra opción porque si no perderíamos el rap como para poderse ir estabilizando las calles. Sebastián, y en caso de que vuelvan a tener que utilizarlo, porque en algún momento van a tener que priorizar o el rap o el riego, ¿no? Si digamos si sigue sucediendo esto de que... Bueno, la idea es traer ya para el día jueves, traer todo lo que se nos dio. Después hay que hacer un pedido y eso lleva tiempo también y bueno, nos vamos a ir organizando de otra manera. La idea es retirarlo todo porque nosotros no solamente estamos mandando ese camión, que es el que tira la batea grande, digamos, que más capacidad tiene para traer, sino que están yendo otros volcadores también, pero son de dimensiones mucho más chicas. Y bueno, obviamente hay otras ciudades también que tienen este beneficio y si nosotros no lo traemos rápido, las otras ciudades empiezan a traer también y nos quedamos sin provisión. Lo bueno también es que el rap, obviamente, estar sin riego no es nada agradable, pero una vez que pasamos también con el rap, eso hace que el riego disminuya. Todas las cuadras que hicimos también nos van a beneficiar para poder, digamos, regularizar el riego y no estar sufriendo como el año pasado, porque todas las calles donde pasamos con el rap, el riego es mucho menor o casi nulo. Bueno, entonces, con los dos camiones ya establecidos a partir de este fin de semana, nos va a dar la capacidad como para poder hacer el riego sin tener mayor inconveniente y no como el pasado, que por haber entoscado tantas cuadras de tierra, por ahí nos dábamos abasto de llegar a todos los barrios. Bueno, o sea que ya después del jueves se estaría normalizando entonces el servicio. Exactamente. Sebastián, a propósito del rap, ¿se dio una situación, es cierto que los vecinos estaban, a ver, robando el rap? Acá estoy parado justo en una esquina donde estoy esperando que venga inspección de tránsito para hacerle la alta y en el caso de que no lo saquen de su domicilio particular y allá afuera, voy a hacer la denuncia en la comisaría. Pero, ¿qué estaba? ¿La maquinaria tirándolo en la calle y se lo llevaban? Sí, entonces entraron con palas y salieron algunos vecinos con palas y carrecillas. Algunos se adornaron todo el frente de la casa, las entradas y los frentes particulares y otros ya directamente tiraron al patio de la parte de atrás. Nosotros lo habíamos dejado copiado como para poder desparramar. Justamente ayer operaron uno de los maquinistas, entonces estamos trabajando en una máquina sola y entonces iba quedando el acopio a la cuadra hasta que venía la máquina. Y bueno, hubo varios vecinos. Justamente estoy acá, por eso se siente ruido de la máquina, porque estoy acá en el lugar donde tenemos ese inconveniente. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué medida se va a tomar ahora? Porque digo, esto es un delito. A ver, se está cometiendo... Sí, yo, ahora hice llamar a la inspección de tránsito, hice venir a la inspección de tránsito para que los notifique. Y si en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, el RAR no está fuera de sus domicilios particulares, voy a hacer la denuncia penal para que intervenga la policía local. A ver, yo tampoco, obviamente eso queda a buen criterio, ciudadano, no actuar de esa manera, pero bueno, alguno le puede decir que no sabía o que no estaba notificado. Entonces, para evitar a ese tipo después de diferencias, porque dicen que uno, digamos, tiene mala intención, porque este va a ser un poquito RAR, pero ese RAR es de todo, y bueno, lo que se mete adentro de la casa particular es lo que le falta, lo que le está faltando a otro vecino que no tiene la posibilidad por ahí de que el RAR le llegue. Porque además sería una condición desigual para el resto, porque digo, si uno se llevó para acomodar su frente, yo también quiero lo mismo, ¿no? Sí, no solamente su frente, sino también que está entrando en los patios traseros, en las casas. Así que bueno, estoy acá, estamos acá con ese inconveniente. ¿Esto dónde es? ¿Calle Mitre? Sobre la calle Mitre, sí. ¿A qué altura? Y entre el 1800 y 2200, más o menos. Ajá. Bueno, esto es lo que vi ahora, no recorrí Mitre en su totalidad en el día de hoy, sí en el día de ayer, pero bueno, yo voy a hacer que la gente de Impedición notifique a toda la calle Mitre como en su totalidad, y estamos haciendo las transversales también. Rivadavia, Ricardo Rojas, todas las transversales también, y bueno, y hemos tenido ese inconveniente. Algunos vecinos me veían caminando en la calle y me decían, ya lo sacamos, ya lo sacamos, no sabíamos. Bueno, en realidad es un poco como para excusarse, pero la verdad es que una mala actitud, porque después de tanto tiempo que las calles no estaban en buen estado, poder llegar con esta mejoría y poder, digamos, mejorar la calidad de vida, que de alguna manera se robe del rap, porque la verdad es lo que está sucediendo, la verdad es que la de mal, pero bueno, son cosas con las que hay que lidiar permanentemente y de todas maneras vamos a seguir trabajando normalmente, obviamente tomando la medida que corresponde, para que no vuelva a suceder. Qué bárbaro. Sebastián, ¿y el trayecto de Mitre hasta dónde aproximadamente va a llegar el rap? Y vamos a ver si podemos llegar hasta la calle de Roca. Ajá. Bueno, y después hay otros barrios también que ya están programados para hacer detrás de la estación, se han arreglado algunas calles que ya tenían y vamos a seguir avanzando también. Notemos acá justo conmigo el planito de la ciudad de Baradero, donde ya tenemos programado el trabajo, pero sobre calle Jujú y Salta, detrás de la estación, todas las transversales de Cambiana, Avellaneda, vamos a estar trabajando en esa zona, por el Club Riva Avia también, que está bastante deteriorado. Y bueno, gracias a Dios tenemos capacidad como para poder seguir estabilizando con rap varias calles, así que bueno, varios vecinos van a ser beneficiados con el rap como para poder estabilizar. Sebastián, y con relación a las obras que se habían iniciado, hemos visto allí que la calle Oro comenzó a hacerse el asfalto en una de las manos. Sí, ya comenzó a hacerse el asfalto, se va a hacer la calle Oro, y bueno, después se va a seguir con calle Malavio y va a seguir avanzando la obra normalmente. Ajá. Bueno, el secretario de Gobierno y la señora Intendente pudieron, de alguna manera, ir a organizar todo el trabajo de nuevo y volver a trabajar normalmente con la empresa, con la cooperativa que está trabajando, pero la responsable de la empresa, y bueno, va a seguir el trabajo con normalidad. Hay alguna intervención que tenemos que hacer nosotros de obras sanitarias, hay algunos trabajos que tiene que hacer el municipio como para permitir el avance de ellos, pero bueno, ya está programado también y se va a estar realizando normalmente. ¿De tu área no hay injerencia por sobre las obras o sobre el control? Ajá. Eso quería dejarlo aclarado también, Danilo, todo lo que son obras, no hay injerencia de servicios públicos. Nosotros no trabajamos con la empresa privada, si el que tiene acceso a eso, obviamente, la Secretaría de Obras Públicas está a cargo de yo, de Pablo Correa, pero bueno, a veces tenemos que intervenir en conjunto, tanto el municipio como la empresa privada, como para poder, por ahí nosotros prepararle el espacio a la empresa privada, como para que pueda trabajar sin modificar los servicios que sí dependen de nosotros, que es obra sanitaria o todo lo que es la parte vial desde el Corralón. Claro. Pero digamos, la organización y el avance de todo lo que son obras, la empresa privada solo tiene a cargo la dirigente de Obras. Con relación al tema del agua, ayer hubo una reparación ahí en Teófilo Roseligallo, y los vecinos estuvieron gran parte del día sin agua, generando algún malestar a propósito de eso, porque a la mañana se había avisado, nosotros a través de la radio dijimos que había una reparación allí, y todos creían que iba a volver rápidamente, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó que demoró tanto el trabajo? La válvula que tenía, que tenía, 36 años, que estaba deteriorada, ya no, era imposible seguir trabajando, seguir proveyendo de agua a los vecinos en las condiciones en que la válvula estaba, no solamente por la pérdida, sino también por las condiciones de óxido y de deterioro que tenía la válvula en sí. Cuando fuimos a los planos y a todos los de la obra sanitaria, tenía cerca de 40 años la válvula allá, y era irremediable, o sea, no había manera de remediar la válvula sin cambiarla, hubo que reemplazarla. Bueno, más allá de eso, no solamente el trabajo específico en el lugar de la válvula, sino también que hay que trabajar en otros sectores, porque las cañerías obviamente se comunican una con otra, y distintas bombas ejercen presión sobre la cañería, entonces hay que parar otras bombas, y hacer trabajo no solamente en el lugar donde se cambió la válvula, sino en otros lugares también. Bueno, y eso le genera obviamente que tengas que perder tiempo en algunos puntos determinados, como para poder cortar el agua o la red de la niña, y obviamente uno trata de hacerlo lo más rápido posible, pero a veces las condiciones en las que se encuentran los caños y las válvulas que tenemos que abrir o cerrar, hace que quizás tardemos un poco más de lo que esperamos para hacer la reparación. Pero bueno, esto era así, ya de hecho, inclusive pasó sobre calle Anchorena, también que hay válvulas que ha sacado el intendente de fotos, tienen muchísimos años, están muy atacadas o corroídas por el óxido, y a medida que se van cambiando esas válvulas y que se van arreglando pérdidas importantes del caño madre desde hace mucho tiempo, las cañerías empiezan a tener más presión y al estar tan deterioradas hay cada vez más roturas, pero bueno, no queda otra que ir reparando esas roturas, en muchos de los casos reemplazando válvulas de caños que hace muchísimos años que están debajo de la tierra para ir mejorando también todo el sistema de agua potable que está muy deteriorado, que no significa que el agua no sea potable, sino que en sí la estructura que es la que transporta el agua debajo de la tierra por ahí no está en condiciones y se rompe por la presión que se ha elevado en estos últimos dos o tres meses al reparar tantas roturas y a cambiar tantas válvulas que estaban sin uso y en más de Estado. Sebastián, me cuentan aquí que en Malavia, y esto debe ser Antártida Argentina, supongo, hay un caño roto en la esquina, dice, de Malavia y la calle de circuitos, y tiene que ser Antártida Argentina. Sí, la calle de circuitos de Antártida. Seguramente, bueno, yo no sé si habrán hecho reclamo no de la sanitaria o la empresa igual de todas maneras que está trabajando, cuando a medida que va encontrando el doctor, ya nos va informando y alguna de las reparaciones también la hacen a las empresas que están trabajando sobre todo el barrio o toda la zona de la obra. De todas maneras, ahora cuando termine, ya me lo estoy anotando, voy a ver si ahora la sanitaria se hizo reclamo, si no lo voy a mandar para ahí para que vean algo que va a estar ahí y se lo pueden subsanar enseguida. Te consulto, sé que obviamente no corresponde directamente a tu área, pero digo que esa vez con respecto a la calle René Simón, sobre la continuidad del asfalto que se está haciendo y que estaba quedando muy bien allí en esa zona. Sí, se va a seguir trabajando, yo a veces no soy responsable directamente de la obra, pero soy bastante chumo, así que... Yo no soy de todas las obras que están haciendo y me interesa como ciudadano también. La empresa estaba esperando, ellos tienen una planta de asfalto cerca de la ciudad, no recuerdo bien la ciudad de donde traen el asfalto, le pido disculpas a mí porque tengo tantas cosas en la verdad. Pero bueno, la cuestión es que ellos no tienen provisión permanente, ellos estaban esperando tener la provisión, ya tienen, inclusive hay una cuadra, hay René Simón, entre creo que es Arragueira y Colombres, que ya está preparada como para, está con el geotextil y todo, como para poder tirarle el asfalto. Por lo que me dijo Martín Genú, en estos días ya están viniendo los caminos como para poder terminar y seguir avanzando. Y ellos tenían una máquina que es la, para que los vecinos entiendan, es la que gruñe el asfalto y que tiene, que es la que genera el RAP, estaba trabajando acá en la zona del hospital y bueno, tuvieron inconveniente mecánico también y están reparándola, pero la obra sigue con normalidad. Así que esta semana seguramente va a haber algún par de cuadras más que van a estar repavimentadas como la que ya se hicieron. A propósito de la zona del hospital, sabes que un tema que todavía sigue siendo, cada vez que charlamos contigo de consulta, es la calle Bernabé de San Martín. El fin de semana hubo un accidente que sufrió Tito Sazone, que aparentemente habría sido producto de un pozo. Ayer se cree que un remis ahí en el Bajo Alcina, también por una maniobra que realiza en un pozo, termina despistando. Bueno, preguntarte finalmente qué se sabe de esa obra. Mirá, Daniel, yo estuve hablando con la Intendente, que estaba bastante al tanto del tema. La obra de reparación fue licitada y ya fueron firmados los contratos, los contratos y fue adjudicada. Es una obra que va a ser vialidad de la provincia. Estarían, nosotros teníamos la esperanza de que comiencen en estos días, de que pasaron, digamos, creíamos que 10 o 15 días antes de las elecciones ya iba a empezar la obra porque venía siendo postergada, y bueno, por distintos temas por ahí, de contratos y administrativos. Pero bueno, me dijo Fernanda que ya está, que ya está adjudicada, ya se firmaron todos los contratos y que próximamente se va a estar arrancando. El día específico no lo sé, porque tampoco tengo injerencia sobre esta empresa, directamente va a ser vialidad provincial, pero por lo que me dijo la Intendente, ya está próxima a arrancar. Ajá. Se ha hecho de todos modos, a ver, algunos pozos, con esta nueva maquinaria que se obtuvo, se taparon, pero evidentemente el deterioro es importantísimo ahí, ¿no? Claro, el deterioro es tan grande que tampoco da resultado en los parches que nosotros podemos llegar a hacer, porque inmediatamente se rompe al lado, queda el parche sano, pero al lado la falta está tan deteriorada y la base que hace que se genere en muy poco tiempo otro pozo de similidades características que nosotros reparamos. No es la manera que hacer lo mismo que se hizo en René Simón, que es en algunos casos levantar la carpeta completa y volverla a hacer, y en otros casos hacer una reparación en profundidad, como se hizo también sobre René Simón y como se va a seguir haciendo el resto de esa obra. Pero nosotros no podemos, con las máquinas que tenemos y la capacidad que tenemos como municipio, darle una solución a esa calle. Es por eso que tomó la presencia en realidad de la provincia. Aparte, más allá de los costos también, lo tenemos nosotros como municipio de la estructura como para poder dar una solución inmediata. Así que, bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de que Realidad se haga cargo y, bueno, de hecho sí lo hizo y estamos esperando con ansia el comienzo de la obra que va a ser en estos días. A propósito, ahí la zona de Perito Moreno, que también es otro reclamo que hacen constantemente los vecinos por el estado de la calle, pero también el tema de la iluminación y los árboles muy crecidos ahí en ese lugar. ¿Tienes algún plan para esa zona? Sí, Perito Moreno, hay unas columnas que están colocadas, se va a agregar iluminación. De hecho, nosotros ya tenemos comprado los equipos, están en poder del municipio. Estábamos esperando una obra que tiene que hacer Edén como para poder nosotros agregar más iluminación o más carga a la línea y, bueno, una vez que Edén haga la obra, que también ya se cerró el contrato con Edén y para que ellos puedan realizarla, vamos a mejorar la iluminación en todo el bulevar Perito Moreno. También tenemos un plan de hacer otro tipo de arbolado, de tener otro tipo de arbolado y evitar también que suceda con Montrán de Simón, que, bueno, tuvimos que hacer una prueba bastante estricta como para poder regularizar el tema de la ciudad. Entonces, se está trabajando también en espacios verdes en un proyecto con Paula Yanaday, que es paisajista. Bueno, en algunos casos las plantas van a ser reemplazadas y en otras, en un época de poda, se van a podar. Pero ya agregando las iluminarias, creo que son ocho, si mal no recuerdo, ya va a tener muchísimo la iluminación. Y sobre, hay algunos también inconvenientes en calles que son de hormigón, no de asfalto, inclusive en Calle de Llanera también, bueno, hay lindante al bulevar. Ya salió a licitación un bacheo también profundo de hormigón, en donde creo que quedó desierta la primera iluminación y se va a volver a sacar a licitación en estos días como para que lo pueda hacer una empresa privada y poder dar intervención a varias cuadras que hay sobre toda la zona del bulevar que tienen problemas de baches profundos, pero de hormigón no de asfalto. Ajá. Bueno, esto va a mejorar allí la situación de ese lugar, ¿no? Sí, 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 totalmente. El bulevar está bastante deteriorado en sí, la zona, y por eso es que Fernando nos pidió a nosotros particularmente que hagamos un proyecto de mejoramiento, e inclusive algunas cosas adquirimos, como te decía recién Danilo, todo lo que son las luminarias, las columnas, inclusive algunas ya están montadas, y bueno, también le vamos a dar intervención rápidamente, una vez que den, haga la obra que tienen que realizar ellos, que también están pronto, ya estuvimos reunidos con el Sequiel Mosquera, y bueno, en estos días van a estar dando la intervención ellos, una vez que ellos tienen el trabajo ya realizado de parte de él, nosotros ya podemos conectar más carga al alumbrado público y darle más iluminación a la zona. Te dijo algunos reclamos, Serrano, entre Tames y Moreno, que no se puede transitar, me dice que un oyente. Sí, sobre la zona de la costa. Me preguntan si la calle Germán Frers, entre Libertad y Del Corro, van a pasar RAP, ya que están arreglando ahí en esa zona. Sí, sí. Bien. Germán Frers ya está, está todo el proyecto de trabajo. Me preguntan aquí si por calle Rodríguez al 1600, toda esa zona va a pasar el RAP, ya que cuando llueve es un desastre, dice el 218. Rodríguez al 1600. Tendría que verlo Danilo. Bien. También en la calle no tengo, no quiero decir una cosa porque después me van a matar. También me preguntan aquí por las calles de la Colonia Suiza. ¿Cuándo las van a arreglar? Me dice otro oyente. Estuvimos ayer reunidos con gente de la Colonia Suiza, de algunos vecinos de nuestra ciudad que tienen lugares turísticos. La verdad que varias calles de la Colonia están en malas condiciones. Inclusive estuvimos haciendo un recorrido con algunos de los vecinos de la zona y me mostraron lugares donde la gente va a tirar basura y se han hecho basurales clandestinos también. Algunos los teníamos nosotros ya marcados como basurales clandestinos y otros aparecieron nuevos porque a medida que vamos limpiando viejos basurales la gente cuando llega al lugar y ve limpio, hace unos metros más y vuelve a tirar la basura en otro lugar y se vuelven a generar de nuevo. Así que estamos haciendo una planificación para ver si antes de la temporada de turismo podemos intervenir en su totalidad en la zona de la Colonia Suiza, obviamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también para que los turistas que vienen de afuera a disfrutar en nuestra ciudad puedan ingresar y a la lluvia también. Ahí sobre la zona nosotros estamos retirando toca, así que tenemos acopio de toca como para poder irnos a las calles y también le vamos a ir a la intervención a la limpieza, pero eso no va a ser de inmediato. Estimo que va a tardar por lo menos un mes hasta que nosotros podamos intervenir, pero sí vamos a ir con todo el equipo para allá y en 15 o 20 días vamos a hacer un trabajo importante, sobre todo en la zona. Tengo muchísimos mensajes que te los vamos a llegar en un rato, pero para que puedas ir tomando de vida cuenta si cumplimos con todos y agradecerte por estos minutos que nos has concedido la mañana de hoy. No, por favor, Danilo, muchas gracias a vosotros. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, un buen día. Sebastián Micenti, el Secretario de Servicios Públicos, hablando con nosotros. Enseguida después de las noticias voy a leer todos los mensajes.